Patrick Rothfuss ha anunciado un nuevo libro y en este vídeo os lo voy a contar todo. Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Si es la primera vez que pasáis por aquí, no os olvidéis de suscribiros ahí abajo y de darle a la campanita para no perderos cada vez que suba un vídeo nuevo. Por si no os habéis enterado, Patrick Rothfuss, el escritor de El nombre del viento, El temor de un hombre sabio y, como se llama él, la música del silencio, ayer anunció de la nada que va a sacar un nuevo libro. Así que os lo voy a contar todo, pero en realidad es mentira porque yo no tengo ni puñetera idea de nada sobre este autor. Así que he traído aquí al experto residente en la saga, que es... Mi novio barra futuro marido, Alex. Hola. Bueno, estábamos ayer, Alex y yo, cenando tan tranquilamente en noche de cita y de repente el señor Patrick Rothfuss dijo Oye, que en cinco minutos hago un directo en Twitch. ¿Después de haber estado cuánto tiempo oculto? Más de un año. Es decir, silencio radiofónico en redes completo y absoluto. Todo el mundo esperando el tercer libro. Y de repente dice Oye, que en cinco minutos os voy a anunciar cositas. El mundo explota, nosotros estábamos comiéndonos un donut y tuvo que pararse el mundo para ver el directo de este señor en el que ha anunciado que va a sacar un nuevo libro que no es la tercera parte de la saga de la creación del asesino de Reyes. Culpa vuestra por haceros ilusiones. Por mucho que todo el mundo se hiciese ilusiones a Shami, por Dios, se ha vuelto loca. Sí. Normalmente cuando grabo está tranquila. Ya, porque no estoy yo. Entonces, cuéntanos. Bueno, ¿por qué Alex es aquí el experto y no yo? Yo me he leído el primer libro dos veces. Me parece un número lógico de veces de haberse leído un libro. El segundo libro me lo he leído una. Y el de La Conseja del Silencio me lo he leído una vez. ¿Cuántas veces has leído El Nombre del Viento? Sí. Perdí la cuenta hace como unos 10 años y ya no sé exactamente en qué número llevo. Pero, para que la gente se haga una idea. El aprox está en cuarenta y pico, ¿no? Bueno. Saga completa, no. He hecho el primer libro. Debería estar en más de cuarenta y pico a estas alturas de la vida. Más de cuarenta y pico veces. El Nombre del Viento. Que es un libro cortito y tal, ¿sabéis? Déjame. Yo me obsesiono con lo que me da la gana. Bueno, lo tengo. Una guapa. Ahí, en mi estantería está. Joder, pudiendo sacar mi edición firmada Super Chachi. Bueno, pues levántate tú y saca tú tu edición firmada Super Chachi. No. Esta está a mano. Mira, a la miniatura. Vale. Entonces, vamos a hablar. ¿Qué es este nuevo libro que ha sacado o que va a sacar el 14 de noviembre? Háblanos. Cuéntanos. Vale. Nos acaban de decir que va a sacar una nueva novela. Que no es una novela. Es una noveleta. Noveleta. Que no es nueva. Que en inglés es una movida. Porque claro, dice una nueva novela con dos L's. Entonces es novela. Novela. Pero no es noveleta en España. Novela corta. Sí. Una novela corta. Pero tampoco es nueva. Lo que tenemos es una historia sobre Bast, que es el coprotagonista, copersonaje principal de la historia Marco. Asumo que la gente tiene una idea mínima de lo que es el nombre del viento. Si estáis en este vídeo, yo imagino que lo habréis leído. O por lo menos que sabéis de qué va. Sí. O sea, no nos vamos a meter en muchos spoilers, ¿no? No. Ninguno que sea más allá de la página ciento y pico del nombre del viento. Vale. Si habéis leído hasta ciento y pico páginas del primer libro, podéis seguir viendo este vídeo. Si no, pues ya volvéis. A ver, son spoilers menores sobre lo que es el personaje de Bast. Porque como es el protagonista de la nueva novela, pues hombre, algo tenemos que hablar de él. Noveleta. Es que novela. Novela corta. Novela. Si novela me suena muy raro. Y con la V. Novela. Da igual. Novela corta. Vale, bueno, que el nombre del viento. Hay dos tiempos. Está el futuro en el que está contando su vida. Y está el pasado. Y está el pasado que es la vida que cuenta. Entonces, ¿dónde está Bast en este momento? Bast está en el presente, que es cuando está contando ahí su vida. Pues es su acompañante de posadero. Su amiguito. Bast ya fue el protagonista de una historia que era el árbol del relámpago, que iba incluida en la colección Canallas, editada por George R. R. Martin, Robux en inglés. Y esto es como la reescritura de esa historia corta. La primera vez que escucho, pensaba que esto lo había subido a un blog o algo. No, no. O sea, que lo publicó la historia corta. Yo pensaba que lo había subido a su blog. No. Está publicada. Cuando la publicó, era corta en el sentido de unas 20.000 palabras. Que, bueno, para una novela corta está. Vale, 20.000 palabras. Para hacernos una idea, un libro... La música del silencio, más o menos. La música del silencio. Vease esto. Son 20.000 palabras, vale. Aprox. Y porque tiene dibujitos. Puedes seguir. Ah, vale. Estoy buscando los dibujitos. Estoy buscando dibujitos. Dibujito. La escribió y le pareció bien como la había escrito. Pero de repente dice no. Y en vez de 20.000 palabras, vamos a hacer que tenga 35.000. Y aunque todos sabéis exactamente la historia, porque ya la he publicado, pues vamos a volver a sacarla. Y ayer nos desveló, pues eso. Que sale el 14 de noviembre. Que es la historia del árbol del relámpago. Pero lógicamente, en el momento en el que es el doble de larga, será distinta. Ahora dice que está contento con cómo está. Nos ha dado el texto de cuarta. El texto de contraportada. El libro se llama The Narrow Road Between Desi... El estrecho sendero entre deseos. Como se está comentando en internet. The Narrow Road Between Desi... Ilustrado por Nate Taylor. Dice que va a haber muchos dibujitos y eso me hace muy feliz. Sí, dice que más de unas 30 ilustraciones. Ah, mientras que hizo el directo, de repente le dio un botón para publicar el post en su blog, en el que contaba todo lo que luego iba a decir en el directo. Y en el directo se enrolló como mil veces más. Y en ese post hay una imagen de pasto siendo muy sexy. Me tapas a mí con un pau no cachas. Me parece correcto. Prioridades. Ah, y una cosa que sí que no he visto publicada, que es guay. Para toda la gente que no sabe inglés, leer el texto de cuarta en español, que me dio ayer por traducirlo, por si acaso. Ah, sí, pues léenoslo, por favor. ¿De qué trata este libro? La traducción me basa un poco en las traducciones que se han hecho de yema y similares, pero bueno, la hice yo ayer. Quejas las mínimas, porque si no lo tenéis en inglés, en blog.patriorofus.com. Bueno, y que ya lo traducirá alguien que sea profesional. Sí. Entonces no es traductor. No. Nadie más alto que estas rocas, si vienes al árbol vienes solo, a ningún adulto esto contarás, o un rayo os matará. Cuando vienes al árbol del relámpago a comerciar con Bust, tu dinero mortal no vale mucho. Lo que mantiene auténtico valor son cosas más antiguas, secretos y favores, botones y flores, mentiras, trucos, adivinanzas, piedras y aquello que tu corazón desee. Sigue al Fata más encantador de Crónica del Asesino de Reyes mientras maquina y regatea por el pequeño pueblo de Nowhere. Aunque parece que Bust es el amo de este pequeño dominio, no le importan las leyes de los hombres, dado que hay otras más antiguas y profundas que le atan. Y aún con toda su pillería, Bust se encuentra acorralado de maneras que nunca ha experimentado y toma decisiones difíciles y ayuda a un enemigo. Tan juguetón y dulce y ladino como el propio Bust, el estrecho camino entre deseos es su historia. En ella traza las antiguas maneras de hacer y de romper. Sigue su corazón incluso cuando va en contra de su razón. Pues de qué él vale la sabiduría si te impida adentrarte en el peligro y la delicia. Si rima en tu traducción, quiere decir que en la original rima también la mitad de las cosas, incluso más de las que... He hecho lo que he podido. Han pasado pocas horas. Ya, ya, pero, 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 madre mía... Vale, entonces esto nos cuenta las movidas de Bust antes de... Sí, con los niños del pueblo. Cuando era chiquitín. No, 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 no. Es en la historia de Marcos, cuando está con Kouz en la posada. Ah, vale. Él está en el pueblo, aburrido como una ostra, y está comerciando con los niños con favores y mentiras y botones y flores. Que no me has contado. O sea, este libro tiene un lugar al mismo tiempo... Unos meses antes. Vale, sí, pero... Unos meses antes de que llegue con el Instagram. Que estamos ya en... Sí, 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 sí. El mundo está hecho una mierda ya, sí. Vale, o sea, que ya ha pasado toda la historia que se cuenta. O sea, ya ha terminado... Ya está con Kouz en la posada, ya... Ok. Basta, no me hace lo de verde mate. Pensaba que era... No, 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 no. Del pasado. No. A ver, ¿empezá por ahí? Él y los niños del pueblo. Haciendo sus cosas. Bueno, lo que has leído tiene mucha pinta que va a ser muy música del silencio, de que no pasa absolutamente nada. Eh, bueno, pasan... La música del silencio es Auri siendo Auri. O sea, la música del silencio, que me gustó el libro, pero no pasa nada. No pasa nada. No ocurre nada. Es ella haciendo cosas. La escena de más emoción de toda la música del silencio es Auri haciendo jabón. No, aquí pasan cosas. Aquí Bast tiene líos y hay muchas muchachas en el pueblo y hay muchos niños con los que llegar a acuerdos y hay cosas. Mejor bastardos por ahí. Por favor. Hacemos un pequeño parón publicitario para contaros, por si aún no lo conocéis, que tengo una tienda de marca páginas hechos a mano por mí a crochet. Tengo ya dos colecciones. La primera es la colección Botanical, que está compuesta por diferentes florecitas y frutitas. Y luego tengo otra colección, que es la más nueva, que es la colección de Pride, que está compuesta por todas las banderas que... Bueno, por todas no, seguramente me habría dejado alguna, pero por un montón de banderas que componen el colectivo LGTB. De esta última colección, un 30% de los beneficios se van directos a Kogam, que es una organización sin ánimo de lucro que lucha por los derechos de las personas LGTB. Así que si os interesa esta colección de marca páginas, tanto esta de Pride como la de la Botanical, la de florecitas, pues tenéis mi tienda de Etsy en la descripción. Pues poco más, ¿no? ¿Y qué más nos ibas a contar? Tú aquí has venido a contarnos cosas interesantes. Vale. Esa es la noticia. Esa es la noticia. Va a salir ese libro. No, no es la tercera parte. Pero ¿por qué es bueno que saque este libro y no la tercera parte? Porque quiere decir que está escribiendo el señor. Sí. El tipo lleva muchos años... Desde que salió la música del silencio, que es 2010 y muy poco... 14... Y la música del silencio salió después de... El temor de un hombre sabio, que es octubre de 2011. ¿Salió en 2011? Hace tanto. Sí, 2014. Lo dije bien. Pues desde 2014, o sea, hace 10 años casi. Que no saca prácticamente nada. Que no saca nada. Relatos cortos, como el del árbol del relámpago de Bast. También tenemos otra historia corta, que... Bueno, How Old Holy Came to Be, que no está traducida. Que también estaba en otra antología de relatos que se llama Amfeter, que también fue 2014-13, por ahí. Ok, sí, pero que desde entonces no ha sacado nada. Absolutamente nada. Se nos prometió que el año pasado... Y vamos a hablar de salseos. Vamos a hablar de salseos que tiene Rostus como el mundo. Que es lo que a mí me gusta. Este señor prometió que iba a sacar el primer capítulo. Un capítulo. Bueno, uno. Uno. Del tercer libro. Él tiene una charity que hacía todos los años, que se llama Worldbuilders. Hay gente que dona dinero y él regala libros y cosas con... Tienes pelos de gato. Tengo pelos de gato. Vivimos con un gato y llevo una camiseta negra. Perdón, sigue. Rostus todos los años tiene una charity que la gente dona dinero y entra en sorteos de libros y de cosas chachis. Sí, compras pollos y compras cabras. Para gente, porque luego ese dinero se dona a una ONG, que en vez de dar dinero a la gente, pues se gasta ese dinero en cabras y les da cabras, o pollos, o una vaca. Y con una vaca le cambias la vida a varias familias. El tema es que el año pasado, como una de las metas... El año pasado estoy hablando... 2022 inicios. Prometió que iba a leer en directo el prólogo del tercer libro, que todos los libros de la saga están empezando con un prólogo y con un último texto que es el mismo, que es un silencio en tres partes, que solo cambia como un 10% de él. Leyó el prólogo del tercer libro en directo y también dijo que iba a soltar un capítulo del tercer libro. Sí, se llegaba a cierta meta. Sí, se llegaba a cierta meta, que eran varios cientos de miles de dólares. Y se llegó. Cagando hostia, se llegó. ¿Y alguien ha visto esa parte? Yo no. Ese trozo, porque aquí no lo hemos visto. Dijo que lo iba a tener para agosto, luego que se estaba retrasando porque estábamos intentando hacer algo chulo, en el cual se leyeran directo no sé cuántos actores de doblaje en paralelo, y al final se le hizo la vida bola y ahí estamos a día de hoy. Y desde entonces, como la gente ya decía, oye, mira, ya no es que si no sacas el tercer libro nunca, pues bueno, yo te compré el primero y segundo y ya está, pero este capítulo, el tercer libro, lo has prometido, a cambio de que la gente donara cierta cantidad de dinero. Y ahí estábamos, entonces el anuncio de ayer fue un poco sorprendente. Había varios trabajos suyos que en teoría se iban a publicar antes del tercer libro, entre ellos los dos relatos cortos que tenemos, este no estaba en lista, sí que había una pequeña novela, pequeña, ciento y pico mil palabras, cosas así como cuatro veces lo que va a sacar este verano, este verano, este otoño, de Lani en la rejuvenecida, que él la quería sacar antes de Las puertas de piedra. Las puertas de piedra es el nombre del tercer libro. Es el nombre que se comenta en internet, pero nunca ha sido... Bueno, el nombre provisional. Él ahora ya lo usa, se tiró años diciendo el libro tres, ni siquiera usándolo. Pero la editora le dijo, niño no, si vas a publicar algo vas a sacar el tercer libro, porque estoy un poco harta de la gente y me gusta comer. Manías que tienen los editores, gente así rara. Pero ahora de repente saca esto. ¿Cómo te gustaría ser editor de Rodfuss? Poco, ¿eh? Poco. Bueno, no lo sé, tampoco haría mucho. La editora le dijo que no, que sacara el tercer libro y ya está, y que luego ya sacara todo lo que le diera la gana, pero ahora de repente saca esto. Eso va a encontrar lo que le dijo la editora en su momento, de sacar el tercer libro, niño. ¿Qué es posible que esté pasando? Esto es especulación. Cártel grande de especulación. Si ahora sacara el tercer libro con toda la mala leche que hay, y después de tantísimos años de no ser importante y no ser relevante más allá de a nivel negativo, ¿cómo de bien se vendería el tercer libro en comparación? En cambio... Es que creo que se vendería bien y la gente se va a enfadar más ahora que va a sacar una cosa que no les interesa, en vez del tercero, ¿no? No lo sé, porque a nivel de prensa, a nivel de todo, ya Rodfuss vuelve a ser relevante, se come ahora gran parte de las leches, que se comería si sacara el tercero mañana, y si sacas el tercero después, la gente ya está más calmadita. A ver, vender bien, estamos hablando de que va a vender millones de ejemplares, o vende muchos millones de ejemplares. El tipo no se va a morir de hambre en ningún momento y ya la tiene resuelta. El libro se va a vender. Pero la pregunta es, ¿se va a vender o se va a vender? Entonces sacando este, para que se coman las leches un poco ahora, vuelve a ser relevante en medios, y de aquí a un par de años, año y medio desde que salga el de Bast, sale el tercero, lo cual quiere decir, se anuncia menos de un año después, no sería el peor plan del mundo. Pero para eso tendría que estar el tercero. Yo no comparto esa opinión. O sea, si el tercero estuviese ya, yo soy partidario de lo que dice la editora, de sacarlo ya y luego ya te... Esa opinión de la editora en 2015, no la editora en 2023, 8 años después. La editora en 2023 prefiere publicar lo que sea con tal de comer. Sí. A ver, que Daubux es una editorial bien. Sí, obviamente no viven solamente de Rothfuss, habrá más personas publicando. Sí, a verlas hay. Entonces, eso. Si ahora de repente nos saca este libro, con la historia de Bast, y nos sirve a los que estamos un poco enfermos para estudiárnoslo un poco, y luego ya veremos qué sacamos de ahí, y luego ya nos meteremos con el tercero cuando salga de aquí a un poco de tiempo, pues nos ha mantenido entretenidos. Lo de que están enfermos se refiere a que se miran las traducciones en polaco, porque la traducción de una palabra puede significar varias cosas en ese idioma, pero el resto de idiomas no, y entonces eso nos da una pista para cómo va a pasar. O sea, ese es el nivel de enfermedad, ¿vale? Si queréis un vídeo sobre ese tipo de teorías, por favor contádmelo y le traigo aquí al canal, y yo me siento y le escucho hablar de cosas que no comprendo, pero que a la gente parece ser que le interesan bastante, porque tiene un blog abandonadísimo, que ya no publica nada desde hace años, y que la gente sigue ahí metiéndose y comentando. A ver, de vez en cuando. Comentan, tampoco... Tienes, no sé, cuantísimas visitas al mes, y llevas años sin publicar. Sí, 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 desde que empecé contigo prácticamente. ¿Ves? Empezó conmigo y dejó el blog. ¿Qué relación hay ahí? Solo puede haber un creador de contenidos en casa. ¿No hay más? ¿No hay más? ¿No hay nada más que contar? Ya saben el salseo con lo de los libros, saben que hay otra novela por ahí pendiente de publicar, quitando el libro tres. Bueno, que está bien que el señor esté escribiendo, porque se le ve ahora motivado. En el vídeo de ayer, porque yo nunca me veo sus directos, nunca he visto todos sus... Pero él sí. Pero el de ayer me lo vi, porque es como, vamos a ver qué nos cuenta. Se le veía feliz al señor. Ya, ¿eh? Parece... Porque llevamos un año y pico chungo. Entre denuncias con los hijos, y la expareja, y ellos en juzgados, y depresión, y TDAH. Tiene depresión desde que Trump entró... Tiene depresión desde hace muchos años. Se empezó a diagnosticar cuando Trump, porque ya la vida le superó. Cuando Trump entró al poder fue en 2016. Yep. Pues desde entonces está con depresión, y escribe, y no escribe. Entonces, el que haya terminado esto, y haya sido capaz de hacerlo... Sí, sí, sí. Eso quiere decir que la nueva medicación funciona. Que está motivado, y que está escribiendo. Cosa que es bien. Sí. Lo del motivado habrá que verlo. Yo le veía motivado ayer. Estaba feliz. Y también, tenemos que hablar de una cosa, que es que la gente se le echa mucho encima, y es que lees el blog de ayer, y, o sea, yo de verdad, me puse a leerlo, me puse súper triste. O sea, que la gente le exige un millón de cosas, cuando él no le debe nada a nadie, y... Desde el año pasado, sí. Eso sí. Pero lo de, tienes que sacar el tercer libro, tienes que hacer no sé qué, no sé, lo que dice, que dijo algo así como, puedo recibir mil cosas positivas, y en cuanto subo una foto de mi hijo, y alguien me critica, pues ya me hundo. Y es que es normal, puedes recibir un millón de cosas positivas, que las negativas en las que te fijas. Sí, porque él antes, cuando era padre Rozos, profesor adjunto de universidad, perdía la mano de Dios, el blog era la forma de comunicar novedades, y tenías pequeñas tiras cómicas, y una serie de cosas, entonces ahí ponía ciertas cosas, que ahora ya no pone. Un nivel de cuando el padre estuvo súper enfermo, de cuando la madre no sé qué. Sí, contaba su vida entera. Contaba, no su vida entera, pero partes importantes de su vida, de mira, el temor de un hombre sabio, a lo mejor se retrasa ocho meses, que fue lo que pasó, porque es que no estoy siendo capaz, y se retrasó ocho meses. Y solo se retrasó ocho meses, porque fue a la editora y le dijo, Pat, esto es un poco mierda, a lo mejor tienes que meterle horas, pero es que tiene que salir en un mes y medio, no puedo meterle horas. Y si nos muevemos la fecha de publicación, eso se puede hacer. Y se echó a llorar en la cocina. Y de esto estoy hablando de 2010. Desde entonces, sacó el segundo, no sacó nada más, sacó la música del silencio, porque lo escribió un poco en un anorrimo, porque cosas de la vida. Curiosamente, la música del silencio era el libro que iba a ir, era el relato que iba a ir, en el lugar del relato de Bast, que se publicó en la antología esa. Pero se le fue de las manos y se convirtió en novela. Y ahora este se le fue de las manos, y también se convirtió en novela menos corta, que es la otra novela corta. Tiene problemitas. Y ahora la medicación nueva parece que funciona, que eso también es importante. Se ha metido ahí a terapia potente, dura, y en los últimos años sí que se le ve mejor en ese sentido. Amiga, si se hace terapia, si lo necesitáis. Sobre todo cuando tienes tantos problemillas como él. Pero encima cuando se pone a hablar de todas las cosas que le han ido diagnosticando, es como, Dios mío, de mi vida. Y ha sido un adulto semifuncional hasta entonces. Es mérito. Hay una cosa que es que si la gente no quiere esperar a noviembre, se lo puede leer ya. Sí, lo que pasa es que va a ser la versión... Alfa, sí, beta, lo que sea. Sí, de peor calidad. Pero es la que llevamos todos estudiando en los últimos 10 años, así que tampoco está tan mal. Todos, todos estamos estudiando, pero vamos, uff. Oye, sobre gramaría y glamuría es prácticamente la única cosa que tenemos de referencia. No sé de qué estás hablando. Sistemas de magia, porque al tipo no le vale con tener unos metenueve. Entonces, si no queréis esperar a noviembre para leerlo, os lo podéis leer hoy. Vais a cualquier lado, os cogeis el EPUF en Amazon y ya está. Porque sí que es cierto que encontrarlo en papel no sé cómo es fácil va a ser. A lo mejor ahora lo vuelven a imprimir. Porque es una antología así que se sacó un poco de aquella manera. O sea, pero es una antología que sacó Martin. Martin reunió un montón de autores. Hay un rato corto del propio Martin sobre los Targaryen ahí al final, que después de que haya salido La Casa del Dragón, pues a lo mejor también le quieran echar un vistazo. Es decir, la antología merece la pena leerla. Y si no, pues leéis solo el trocito de Rodfuss del árbol del Rampo y ya está. Y así ya no tenéis que esperar a noviembre. Vale, pero de hecho, que cuentes lo que me contaste ayer que me hizo mucha gracia. Es una gilipolleta. Fue una antología que se hizo un poco de coña entre todos. De hecho, hay un trozo en el que hay uno en el pueblo que se llama Martin el Loco y hace una referencia, se acerca el invierno y el Martin el Loco a ver qué le pasa y no sé qué. Sí, a esto a Martin le va a gustar porque fue Martin el que cogió la antología. Me hace mucha gracia que George Martin te invite a escribir una novela corta y hagas una referencia se acerca el invierno con un telisco min tal cual que se llama Martin. Que se llama Martin. Es como, me voy a reír de él. ¿Por qué no? Somos amigos. Sí. Compañeros en no sacar la siguiente parte de su saga. Sí, pero este parece que a lo mejor tenemos esperanzas y todo. Martin se va a morir. Este es más joven. Tiene más esperanzas de este que de vientos de invierno. Ya, pero Martin ya ya ha contado a gente cómo se supone que va a terminar, ¿no? Entonces lo es... Hombre, se ha hecho una serie al respecto. Pero... El final de la serie es una mierda y cambian cosas. Yo quiero saber cómo termina de verdad con los libros porque hay cosas que cambian. Sí, faltan Targaryen. Pero el caso, que si se muere Martin no pasa nada porque Sanderson los termina y no pasa nada. Pero nadie puede escribir como escribe Rodfuss. A ver, es que es distinto. Es menos... Es un verbo predicado porque el tipo... ¿Ves? Es un tema de los problemáticas que tiene. Que de repente es como y toda esta parte y si la hago que rime entero todos los diálogos y en pentámetro no hay ámbico y ¿por qué no? A lo mejor tardo seis meses en escribir 30 páginas. Pero oye, qué bien va a quedar al final. Claro, por eso que es como algo súper concreto una forma de escribir que no veo que sea replicable precisamente. Y con todas las referencias entre sí y todas las mierdas. los propios de Rodfuss los tiene que escribir de Rodfuss. Da igual que diga ah, pues esto va a terminar así y lo que menos nos importa es cómo terminas, ¿no? Ya. Y yo no quiero saber cómo tiene su ordenador organizado todo el tema de World Building del mundo, ¿eh? Porque eso tiene que ser un trabajo de arqueología que da para varios doctorados. Yo me lo imagino como el MMS de... No parece, pero llevado al infinito. Sí, porque más de una vez le han preguntado ¿y tú cómo mantienes todo esto ordenado? Y dice un acuerdo de cosas. Y a veces las anoto en un papel o en un Word si estoy cerca del ordenador. Y yo pensando Dios mío, Dios mío poner eso en orden, ¿eh? Bueno, pues básicamente esa es la novedad. Voy a estar pendiente de los comentarios de este vídeo por si la gente tiene preguntas concretas y si hay muchas, muchas hacemos secuela, ¿no? Sí. Dijo además este señor que iba a hacer otro directo de preguntas y respuestas sobre este libro. Entonces a lo mejor tenemos que hacer un... Respuestas de las preguntas de las respuestas que le han hecho a Rofus. Pero bueno, resumiendo, que no hay tercer libro todavía ni mención a él porque estuvimos ahí esperando que a lo mejor terminaba el directo después de anunciar todo esto y decir, ah, bueno, y termina el tercer libro solamente queda revisarlo y sale en dos años. Pero no dijo nada, o sea que el tercer libro no sabemos nada. Hombre, escrito lleva 15 años, el problema está siendo la revisión. Ya, bueno. Y que de repente tira a la basura 200 páginas de golpe. Y no es coña, lo ha hecho. No me gusta. 200 páginas a la basura. ¿Para qué las vamos a revisar e intentar reescribirlas, rescatarlas? La basura entera, si empezamos de cero. Control del E.T. Eso, va a salir el libro de Narrow Cosas of the Things of the Sorrows. ¿Qué es Sorrows? Eso te lo has inventado. Claro que me lo he inventado. The Narrow Road Between Desires. El estar hecho camino entre deseos. Pues eso. Pues ya está. Ya está. Eso es todo lo que sabemos sobre el nuevo libro de Patrice Rothfuss que sale el día 14 de noviembre, por lo menos en inglés, en español lo sabemos, pero ella ha dicho que lo va a traducir a todos los idiomas posibles. Sí, pero sus traducciones no son como las de Sanderson que sale. que no sabemos en qué, cuándo va a salir en otros países. Así que, en inglés, 14 de noviembre, para tu cumpleaños. Yipi. Y ya está. Y eso es todo, y eso es todo, y eso es todo, Ala, si tenéis cualquier duda sobre el nombre del viento dejadla en los comentarios que estará pendiente de resolveros absolutamente todo. Y si vemos que hay muchas, pues hacemos un vídeo. Ok. Y bueno, esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Sé que ha sido un vídeo raro porque además ha sido totalmente improvisado. O sea, ayer vimos este vídeo y dijimos, venga, pues vamos a grabar un vídeo mañana, pero fue, o sea, súper improvisado todo. Creo que se ha notado la improvisación, pero tampoco había mucho que decir, pero no sé, nos apetecía hacer un vídeo juntos hablando de este tema. Así que nada, si habéis llegado hasta esta parte del vídeo, dejadme el emoticono de, este que parece así como viento, o bueno, depende de cómo lo usas, a veces también parece que es un pedo, pero bueno, el emoticono del viento para que me entere yo quiénes habéis llegado al final del vídeo y quiénes no. Os recuerdo que abajo en la cajita de descripción os dejo el enlace a todas mis redes sociales, os dejaré también las de Alex para que le sigáis a él también, pero la verdad es que no publica nada en redes, entonces tampoco es muy relevante. Y os dejo también los enlaces a mi tienda de Etsy donde podéis comprar mis marca páginas. Eso es todo por el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo. Hasta entonces, un beso. Chao.